Muy bien, gracias Marina. Marina Nacional. Marina Internacional. Tú debes ser Marina Internacional o Nacional. Pues bien, sean bienvenidas y bienvenidas nuevamente a nombre del Centro de Fiscalía de Cultura. Y en ese domingo hermosísimo, el Domingos Culturales de la Comunidad, vamos a darle un aplauso a gente con talento. Esa es la tercera semana. ¡Bravo! 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 Bueno, vamos. Gracias. 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 Juanín tiene que operar las luces y preparar los números musicales. Y vender cabritas en mi tiempo libre. Propongo que vaya el segundo más responsable. ¿El segundo más responsable? Juanín, ¿tienes un hermano gemelo? Oh, no idiota, soy yo. ¿Tú? Oh, ¿acaso tú dais de mí? ¡Tú dais! Ya verán, llegaré con esos regalos en un santiamel. ¿Y ustedes? ¡Sigan con el show, payaso! ¡Ah! Sí, salgan todos, salgan todos. Amigos, seguramente ustedes se han preguntado ¿Qué significan esas tradiciones navideñas que tanto nos emocionan la noche de Nochebuena? Y la respuesta es que no tengo idea qué significan. ¿Alguien sabe? No, no, no. ¡Oh! Es Bobby el zombie. ¿Tú sabes el significado de las tradiciones navideñas? ¡Raro! A ver, dime, ¿por qué los juguetes se fabrican en el Polo Norte? ¡Raro! 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 ¡Oh! ¡Siempre lo sospeché! ¡Bombi! ¡Realmente lo sabes todo sobre la Navidad! ¡Raro! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Daxi! ¡Modoque, viejo amigo! ¿Necesitas un aventón? ¡Oh, es el siniestro, tío pelado! ¡El suraxi de pacotilla! ¡Qué milagro te hizo trabajar en Navidad, peladito maravilloso! ¡No estoy trabajando, animal! Voy camino al hipódromo. ¿Al hipódromo? Sí, Bodoke, hoy es una carrera navideña y corre Tormenta China Ah, Tormenta China, mi caballo favorito ¿Me acompaño? No puedo, Pelotruan, tengo que llevarles estos regalos a mis amigos Solo sería un ratito, Bodoke, nadie se daría vuelta Bueno, tal vez una sola carrera, sería como darme un pequeño regalo de Navidad Exactamente, una sola carrera surdo, que sube Una sola carrera, sí Una sola carrera Una sola carrera Una sola carrera Una sola, sí, una sola No, Tormenta, no ha llegado aún Ay, no Sí, así que mejor presenta, papá Ok, ok Querido público, ha llegado al fin el momento más delicioso de toda la vida Y a cargo de esta, mi querida sobrina, Patana Tufillo Un video ya está, en el horno, ¿por qué? ¡Nadioso! Sí, pero es que ya está la prueba Amigos, al fin están listas las tradicionales galletitas navideñas de la abuela Tufillo Tufillo, más saludables, paradiables, apetecibles, inmolables Pero Dios, ¿de qué se va? Ay, no te rompas Nutritivas, deliciosas, digestivas, olorosas, positivas, las más sabrosas, vitaminosas Y quemadas ¿Quemadas? ¿Pero qué se está representando a los que ya se quemaron las galletitas? ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! No te rompas ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Maldición! ¡No perdí todo! No todo, bodoque, aún tienes esos regalos. ¿Los regalos? ¡No! ¡Son de mis amigos! Pero si los apuestas en la próxima carrera, podrías tener regalos mucho mejores. ¡Oh! ¡Regalos mucho mejores! ¡Pedado genial! ¡El gran es perfecto! ¿Qué puede salir mal? ¡Me consume la preocupación, Juanín! ¡Me consume la preocupación! ¡Milízate, Julio! ¡Bobote debe estar a punto de quedar con los regados! ¡Presenta el siguiente número! ¡Está bien! Amigos, la Navidad también es una ocasión para reflexionar. Por eso, nos invitamos a escenario a un personaje histórico que fue testigo de la primera Navidad. ¡Me refiero a un genuino rey mago! ¡Este! ¡Los reyes mago estaban ocupados en Belén, Julio! ¡Sólo conseguimos un rey magoíto! ¡Un rey magoíto! ¡Un rey magoíto! ¡Un rey magoíto! ¡Después de nuestra Navidad con uno de sus trucos! ¿Truco? Me extraña, Julio. Hoy no viene a hacer trucos, sino que regalo. ¡No, en serio! ¡No, en serio! ¡Un rey magoíto! ¡He traído los máximos productos del coche! ¡He traído oro! ¡Oh, oro! ¡He traído incienso! ¡Oh, incienso! ¡He traído mirar! ¡Oh, Mzeker! ¡M integrated! ¿Qué es la mirada del maguito? No sé, pero explota. Mira cómo que duele. ¿Qué es la mirada del maguito? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La magia de la Navidad! ¡La Navidad sin regalos! ¡Oh, qué mágico! ¡Sí, mira! ¿Qué es eso? ¡Un mágico muñeco de nieve tence con el hielo del refrigerador! ¡Se llama querido! ¡Oh, qué aburrido! Bueno, y ahora continuamos el show con los duendes alérgicos al pan de Pascua ¡Qué prepara! ¡Pero duro! ¡Ahora debemos esperar a que la magia nos diga que brinde vida! ¡Viva! ¡Ese es perfecto! ¡Viva! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tengo una nueva familia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aleto! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! D- ¡También lo reconozco! ¡Y el hito es maravilloso! ¡Y eeeeh! esta maravillosa canción. Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!